se llegó la hora señores y aquí continúa la lorena se está bajando ahorita ahí para sacar el sopón y agarró planta va ay no y esto que anda ahí no estuviera si tuviera una pertenecita por ahí y saluda y de veras saludos al otro grupo que anda aquí estamos incentivando el amor a esta plata para que esté al cielo para allá por favor y la carne de mapache que es sabroso por la carne de mapache allá van las hipotas para la mesa por favor que vaya una a cuidar y de un solo queda está para eso y un solo queda ahí en la olla espérame Silio vamos a ir a ver con permiso 9 vamos a ir a ver cómo se cuantos platos han llevado tres cuatro aquí va otro lorenais lorenais y ya hay cuatro saludos a todos los amigos que les están antojando esta sopita que vinieran a acompañarlos algún día primero dios pues van a tener el gusto algunos amigos de poder venir aquí al salvador vamos a combinar una sopita así hecha como quien dice a lo más natural primero dios primero dios primero dios y aquí todo poniéndole el saborcito guau salvador cada una sopa que hagan la yuca bah quedan tarosas poche canada uno ya ahí que trata de irle poniendo más comprens cuatro cinco seis siete este ceci la tortilla ocho en Silio la tortilla probó la tortilla ah 10 15 16 16 16 Siete Se dice Diga uno y le diga Diga uno y le diga Decir one pero varias veces Diga uno y le diga Que dice la Lorena Que no puede hablar dice Que no puede hablar dice La Daniela Diga otra llena me estoy poniendo yo A tener mas platos No ya que hayas tu Olela mi vida A tu parecer Lo tenia cundidito no Uy Problemas en la casa Esta cucharita hija Con una lavadita nada mas Ese mate malo fíjate Se le cayo del plato Que le caiga la cucharita Tiene que salir huyendo yo Tiene que salir huyendo yo Tiene que salir huyendo yo Tiene que ir para ajustar Jajaja Jajaja Estamos incentivando el amor El amor Que dice muchachos Ya estamos muchachos Mariela por ahi esta alimentando a Genesis Si porque la trajimos Por eso no la ven aca Por eso no la ven aca El plato que falta aqui El de la mariela Este es de la mariela Este es de rango El 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 de rango Bueno Que le llegue la rango La que probó Primero los alimentos Wow No sabia No sabia No sabia el mecanismo Es que la preparo Para sentir el sabor Bueno Daniela va a coordinar la oracion Para los sagrados alimentos Que Diosito los va a vender Para que Diosito lindo Nos bendiga nuestro estomago Por que no nos va a hacer daño No pero Dios que no Porque estés mal preparado No pero hay veces que uno no anda bien Del estomago Y cualquiera Cualquier Amén Señor Jesús Seamos gracias Señor 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 Que nos vamos a consumir Que nos vamos a consumir Que nos sigamos También Señor Te pido Que nos sigan En las familias cada uno de nosotros para que estos abrimientos pues caigan muy bien en su estómago, señores. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho para todos los muchachos! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho a todos los amigos que están ahorita en este momento! ¡A la hora del break! ¡Ajá! ¡Que habla rápido! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¿Quién fue el que habló? ¡Nadie! La Lorena dice que... ¡Buen provecho! ¡Un pedacito de chile me salió! ¡Y a mí que no me gusta! ¡Buen le gusta! ¡No! ¡A Cési le gusta! ¡El verdura! ¡El verdurita! ¡No, no, no! ¡A Rene le gusta! ¡El queo! ¡El queo! ¡Ay, échalo pues yo! ¡A Renecito si le gusta! ¡Manro, no me vaya a equivocar de plato, Manro! ¡No, no, Rene! ¡Ay, es que usted, Manro! ¡Pero plato se parece un papel! ¡No! ¡Ah, no, no se parece! ¡No, no se parece! ¡No, no se parece! ¡No, no se parece! ¡Vean bien! ¡Tenían plata para mí! ¡Cualquiera puede pensar! ¡Vean! 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 ¡Mira la comida que está comiendo! ¡Ajá! ¡Qué importante! ¡Vean! ¡Cualquiera lo puede detener a la broma! ¡Deme que me lo han prohibido! ¡Ajá! ¡Y aunque yo! ¡Sí, yo lo quiero! ¡Aquí estoy comiendo, hombre! ¡Ah! ¡Demele en el lomo ahí por favor a él! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Pero despacio! ¡No me lo voy a tisiquear! ¡Vale agua! ¡Vean! 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 ¡No! Me lo han prefiero porque yo lo voy a seguir haciendo! ¡El mal no lo estoy haciendo al doctor! ¡Ni a usted! ¡Ni a algún noy! ¡El mal no lo estoy haciendo a mí mismo! ¡Por ahí dijo aquel! ¡Yo sé que la sopita está rica! ¡Está rica la sopa! ¡Pero! ¡Ayer con mi sopa de pollo! ¡Yo lo quiero! ¡Ay! ¡Pero hombre! ¡No! 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 ¡Me gustó este bolado! ¡Va hacia adelante! ¡Sí! ¡Esta toallita peluda me cayó en las patas! ¡Y dije yo! ¡Dios guarda! ¿Qué será? ¡Mariela! ¡Coloquenme por ahí por favor! ¡Va hacia adelante! ¡Ahorita bien incorporando! ¡Sí! ¡A la fila! ¡A la fila del ñam yam! ¡Sabor! A la crema! ¡Ay! Bueno así de que pues no hay nada más bonito hermoso que compartir en familia. Y pues la verdad nos necesita... No necesita ser familia, ser familia, familia de sangre, para compartir todos los sagrados alimentos en la misma mesa. Y la verdad, pues, esto es muy importante porque es compartir la divina providencia que Dios nos provee. A veces, aunque Dios me perdone, aunque me perdonen otras personas, pero a veces uno se siente más cómodo con la gente que no es sangre de uno. Y con la propia sangre. A veces son mejores. Tienen un buen corazón y lo comprenden más, a veces uno comete errores. ¿Qué hace a veces la familia de sangre? ¿Juzgarnos, atacarnos? No, eso es muy cierto porque... Y a veces la persona le dice, que no es sangre de uno, le dice, no se preocupe, pues, errores todos cometemos, nadie es perfecto, solo es nuestro padre. Exacto. Sí, la verdad que sí. Exacto, muy bien dicho. Así es de que yo les deseo a todos, les deseo a todos un buen provecho. Y no les pregunto ahí cómo es que está la sopa, porque yo veo que la están disfrutando ahí al máximo. Mejor que es buena. Así es. ¿Está buena la sopa, muchachas? Está riquísima. Riquísima. Está para chuparse los dedos. Agárate chupar. Bueno, así es que, ¿qué les parece si con esta unidad que tenemos acá y con esta sencillez que estamos disfrutando los sagrados alimentos? Y muy agradecidos con Dios por concedernos el pan de cada día y por darnos la oportunidad de compartir juntos en esta mesa. ¿Qué les parece si con todas esas bendiciones despedimos este video? Gracias a las nueve porque los ha perdido. No, y gracias a todos ustedes ahí también. Sí, gracias a todos ustedes que nos van a acompañar en todos estos videos. A las nueve les gustan estos ambientes a las nueve. Más cambias en falta más de comer que con ustedes, hermano. Mañana para el almuerzo que vamos a estar otra vuelta. Son bromas. Bueno, muchachos, con estas imágenes vamos a despedir esta serie y decirle a los amigos suscriptores que nos pueden buscar allí en El Salvador Go. Go Play. Go Entretenimiento. Aventuras de Campo. Y nos veremos en la próxima.